este era un suscriptor me mandó mensaje a la cuenta de facebook que siempre dejo en la descripción del vídeo el vivió una experiencia que no cualquier otro jugador de región haya vivido no sé si sea verdad lo que nos contó voy a ser sincero con ustedes este usuario hacía mamoteo sacando kills o victorias no pero este jugador era hábil lo hacía en la madrugada donde es poco probable de que te chapen 2 de la mañana casi 3 él podría abrir más de un racion en su computadora la verdad no sé cómo lo hace pero es no ese tema no nos compete ahora este jugador no le voy a mostrar el nick ni tampoco su nombre pero si mamotea va es uno de los top entonces me mostró simplemente su me mandó captura de pantalla o sea foto de que pasaba algo raro con el otro con la otra cuenta que él habría abierto a veces digamos podemos echarle la culpa a la velocidad de internet de que el otro personaje tal vez se quede parado no se mueva no pero en esta ocasión era diferente él estaba haciendo victorias o sea no el líder creaba una sala entraba con las dos cuentas y mataba al otro usuario a su otra cuenta pero pasó algo extraño él quería quitar el racion de su cuenta original para irse a la otra cuenta a mover no siempre se mueve cada tres minutos para que el racion no te bote pero no no podía es más que obvio que con alt más tabulador puedes cambiarnos de un racion a otro hasta engolio eso lo sabe cualquiera pero no daba él dijo estará bujeado el tecleado no cualquiera pensaría eso no me carga intentó hacerlo manualmente mucho cuando escape y me chocaba el otro racion tampoco funcionaba se preocupó dijo seguro me han detectado y me van a banear la cuenta hubiera sido eso mejor creo era una cuenta que recién estaba comenzando no o sea solamente tenía su cuenta experiencia pero qué pasó él pensó que racion lo había quitado la cuenta porque porque la ronda terminó y el personaje su cuenta la que usa para otorgar victorias estaba flotando pero estaba flotando de una manera de él dijo que sentía algo extraño y él dijo se asustó porque como era digamos que no se va a asustar no a las dos casi tres de la mañana despierto que te pase algo así y él dijo ojalá hubiera sido solamente eso estaba sentado en su en su sala y sintió una presencia detrás de él nunca te ha pasado que estás en media clase en un colegio y tu profesor se pone detrás de ti y le pone la mano en el hombro pues algo así le pasó a él pero fue diferente él no volteó porque dijo estaba solo en su casa qué va a pasar no hay nadie en su casa nadie entró a robar porque si no hubiera escuchado hubiera entrado por la única puerta que hay que estaba a su mano izquierda entonces no sintió el tacto de la mano dice pero sentía como esa misma presencia y no se pudo mover durante 10 minutos y lo extraño fue tal vez lo ponga en la en el video ahora mismo Rakion ya había terminado el tiempo o sea una partida le dura 5 minutos ¿no? lo normal pero él ya había pasado esos 5 minutos y estaba en cero no bajaba de ahí él estaba asustado dijo que era ilógico y no podía moverse ni quitar la otra cuenta la otra cuenta ya se debió haber salido machucó ALT más F4 a ambas cuentas mientras estaba quieto inmovilizado no se podía mover la cuenta no se salía ninguna de las dos cuentas estuvo así hasta las casi 4 de la mañana estaba sudando me escribió ahí que estaba asustado sudando ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? tú hubieras volteado decirle ¿quién está ahí? no sé porque la presencia él dice que era la misma el tacto el tacto de la mano no se sentía no podías digamos yo te doy la mano o pongo mi mano en tu hombro lo sientes pero él sentía algo diferente sentía como que él tocara en el hombro pero no tacto al 100% él dice que bueno algo pensarán está penando en su casa no tiene nada que ver con Rakion pero no sus padres sus abuelos todos están vivos gracias a Dios todos están bien llegando ya a las cuatro y media cinco de la mañana estaba cansado quería dormir se supone que iba a hacer solamente unas cuantas kills y luego se iba a ir a dormir pero no sucedió eso se quedó hasta casi las cinco de la mañana inmovilizado lo único que podría mover era sus dos manos ni siquiera los hombros ni los pies solamente podría machucar mover su personaje de Rakion mientras él seguía ahí su otro jugador seguía ahí su otra cuenta seguía ahí inmovilizado entonces ¿cómo terminó esto? porque claro si te lo preguntas el chico si está vivo por algo me mandó me escribió después de todo esto me dijo ¿qué ha pasado de las cinco? solamente se apagó la computadora se apagó la computadora no me hice nada más él se asustó gritó un poco hijo porque que está estaba bueno como cualquiera ¿no? un poco pegado en la computadora la pantalla no era tan grande pero si tu vista está enfocada a algo y cambia de un momento a otro en plena circunstancia que él estaba se asustó y pegó un grito accidentalmente se movió miró por un momento con su reojo la parte izquierda la parte de la puerta no había nadie él dijo pero está asustado en un momento también dijo que sentía como una respiración detrás de él te imaginas estar casi tres horas con alguien atrás de ti respirándote mientras tú te sientes inmovilizado porque tal vez tú me digas no yo no me si me asusto no me puedo quedar inmovilizado salgo corriendo tal vez pero no a veces tal vez a muchos no les haya pasado pero algunas personas sí cuando el susto es demasiado es excesivo de una manera ya muy elevada tu cuerpo se paraliza así como en una paraíso de sueño tu cuerpo deja de responder y no bueno como digo sus manos estaban moviendo la mayor parte de su cuerpo en esta ocasión podía mover sus ojos miraba todo él dice que podía intentar mover la cabeza para atrás para ver que había pero no lo hizo por miedo a los niños pequeños también les pasa que apagan la luz y prefieren caminar directo a su cuarto a dormir en vez de dar la vuelta en primer lugar para qué vas a dar la vuelta ya como era casi las cinco y media estaba amaneciendo el chico lo único que hizo fue prender las luces se puso a ver la televisión para ver si intentaba dormir así y eso ya ahí terminó todo la verdad en mi opinión no sé si esa historia sea de verdad me la escribió el chico y yo quería contárselos algunos me dijeron claro está bien puedes contarlo como algunos me escriben en Facebook entonces están más que yo no pretendo que me crean esta historia que les estoy contando pero estoy cumpliendo con digamos el suscriptor quería que los hubiera a ver si les gustaba algunos entonces pueden creer o no la historia quedará acá no pienso digamos en un futuro decir no esa historia es de verdadera la verdad yo ni siquiera creo que sea verdad estoy en un 50% ¿no? si creo en estas cosas paranormales todo eso pero no hay por qué tener miedo pero ponte tú un momento en su lugar ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras sentado en tu computadora con una respiración fría atrás tuyo sintiendo que si volteas te vas a asustar y no solamente asustar ese es el problema es que no sabes qué es lo que va a pasar el no saber a veces asusta no sé no sé si el chico seguirá mamuteando no sé si a alguno más le pasó algo así y les pido que si van a comentar no este video es mentira en ningún momento dije que fuera algo confirmado al 100% simplemente simplemente queda con una historia de terror en caso no fuera verdad y en caso fuera verdad ya queda en tu opinión puedes pensar no sé intenta quedarte despierto hasta la madrugada dime te pasó algo así no sé son cosas que les pasa a algunos no a todo el mundo les pasa tal vez a ti te haya pasado algo tal vez no relacionado con el racion a mí me pasó pero no relacionado con el juego pero ya queda para ti para que cuentes tus historias a otros amigos y así a mi no 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 no